Vamos a ver cómo sale esto El reloj de la suerte en la que a la profecía Deseo angustia, sangre y desamor Mi vida llena y mi alma vacía Yo soy el público y el único actor La zona rompe en el castillo de la hera La ceremonia de la desolación Soy un extraño y en el paraíso Soy el público y en la desilusión Frío 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 Grito los nombres pero nadie responde Perdí el camino, me he vuelto a lograr Yendo pero no sé hacia dónde Busco el principio y solo encuentro el final La zona rompe en el castillo de la hera La ceremonia de la desolación Soy un extraño y en el paraíso Soy el juguete de la desilusión Estoy a nievecitos Frío 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 Termina el sueño, suena el disparo Soy el delirio, soy la confusión Soy solo un verso que está equivocado Mientras la muerte deja caer entero La zona rompe en el castillo de la hera La ceremonia de la desolación Soy un extraño y en el paraíso Soy el juguete de la desilusión Estoy a nievecitos Frío 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 Río ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Vamos! 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 Vamos a salir de aquí. A ver cómo salimos de aquí. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!